Hola mi gente querida, buenas noches, gracias por acompañarme cada sábado en Mujeres al Borde Televisión, aquí en mi casita Telesistema. También gracias porque te mantienes conectada conmigo y con mi equipo de lunes a viernes en Estrella 90 de 2 y media a 2 en nuestra versión radial. Pero aquí yo te traigo historias de vida, mujeres con historias que nos dan un ejemplo, que nos enseñan con su accionar que se puede superar todo, que se puede salir de abajo, que uno puede y uno tiene una fuerza interna que sale cuando más la necesitamos. Mujeres que nos inspiran, como hoy les presento a Cris Viñas. Por fin, me siento en esta silla, por fin. Cris es una venezolana que nos ha robado el corazón a las personas que le hemos seguido. Muchos de ustedes conocen su voz y están pensando, Cris, Cris, lo dice Cris. El Snack Report, esa voz que nos hace disfrutar, ahora lo sabes. De vuelta a la pantalla a grandes figuras del patio y a nuevas caras que vienen a darte razones para que le des una oportunidad. Las noches son de humor y actualidad con luna llena. Por cierto, mis cielas, la dueña de esta voz también está en RTVD. Es Cris Viñas, que ahora empezó a hacer sus pininos en la televisión dominicana de la mano de este canal que ha resurgido con tanta fuerza Radio Televisión Dominicana en luna llena. Efectivamente. Ya tenemos cara para la voz. Y te agrego que por siete años merecían la voz del despertador de Radio Disney. ¡Ay, sí! También. Entonces, siempre es como la voz. ¿Y cuándo va a ser Cris? Ahora es Cris. Finalmente. Ahora es Cris, finalmente. Cris, voy a empezar hablando del presente porque has conectado brutal siendo la voz del despertador primero ahora con el tema del boom de las redes, con el Snack Report. Ahora lo sabes, ha sido una locura. Se viraliza, la gente te sigue, la gente está en el Snack por ti sobre todo. Lo dice Cris, que es tu propia red social, que está teniendo una manera de informar súper diferente. Y bueno, ahora en luna llena, actualmente, cuéntame un poquito de lo que es tu voz y cómo llegas al Snack, por ejemplo. Al Snack llegué y siempre lo digo, hay que ser persistente en la vida. Algunos nos llaman necios, intensos, yo diría persistente. Cuando yo supe quién era el dueño del Snack Report, resulta que yo lo conocía porque yo había hecho trabajo de relaciones públicas, ese es otro cuento que tengo más adelante, y Alf había sido productor de Radio Cadena Comercial. Cuando yo veo que era él, empieza la cacería. Mira, yo quiero trabajar con ustedes, yo quiero trabajar con ustedes. Me llama en una ocasión y me dice, hay una oportunidad, pero tú tienes Mac. Y yo, no, me dice, ah, no sirves. La computadora. La computadora Mac. Y yo, ya va, pero espérate, ¿cómo que no sirvo? Era porque ellos utilizaban un programa con unas plantillas específicas para Mac. Pero de nuevo, la gente intensa, la gente persistente, se las arregla. Yo conseguí la manera de hacer el trabajo que ellos hacían en Mac en una PC. ¡Guau! Conseguí en línea, y eso fue así como que, guau, se puede hacer. Comienzo con un segmento que eran las recomendaciones. Yo hablaba acerca de libros, no hablaba, o sea, escribía acerca de libros, de música, escribía recomendaciones cinematográficas, pero yo estaba como con la espinita que yo quería más. ¿Por qué siempre? ¿Por qué el Snack te llamó la atención? Por el estilo de comunicar. Claro, tú dijiste algo clave. La manera de comunicar, ya en esta época, nosotros queremos ver el mensaje de una forma distinta. Los que somos milenials, y más atrás que vienen los centenials, es como que tú no quieres esa rigidez. Y de hecho, hay una frase que usamos mucho en el Snack, que el que domina el meme, domina el mundo. Porque con un meme te pueden decir tantas realidades, tantas cosas, ¿sabes? Como que es jugandito, pero te sueltan una verdad. Claro que sí. Entonces, sigue la cacería, y yo propongo, ¿por qué no hacemos? Hay un chico español, que es muy conocido, que hace un noticiero en un minuto. Y como yo hablo un poco rápido, yo decía, bueno, yo puedo hacer lo mismo. Lo empecé a hacer en mis redes sociales, y yo les digo a ellos, vamos a hacerlo. Entonces, como que sí, como que no. Y aparte de esa idea, paso la maqueta de lo que ahora se llama Ahora lo sabes. Cuando vemos la maqueta, le hicimos perfeccionamiento por aquí, un arreglito por allá, ah, quítale esto, ponle esto. Y la primera vez que lo lanzamos, fue uno de los lidos de Honguito Gua. ¡Guau! Se viralizó. Se viralizó, pero de una manera 84.000. Nunca se me van a olvidar esas 84.000 reproducciones, porque fue como que aquí tenemos algo. Probamos el segundo, probamos el tercero, vemos que va calando y que va subiendo. En ese momento casi nadie explicaba cosas. Ahora sí se explican muchas cosas. Pero digamos que nosotros fuimos pioneros explicando. Y esto de mezclar el meme con la voz, con la información, gustó bastante. Me preguntan, ¿cada cuántos días lo puedes hacer? Porque es un trabajo, la gente tal vez no lo sabe, la edición, la voz. Y todo lo hace Cris. Sí, y todo lo hago desde mi teléfono. Gracias. Hago la edición, hago la voz, hago primero el guión, el guión se discute en equipo, después vemos qué es lo que va, lo que no va. Suavísale aquí, yo tengo un humor bastante negro. Y a veces es como que bájale 5, vamos a hablarle a la gente un poquito más suave. Y así lo fuimos perfeccionando, hasta que ya se ha posicionado. Entonces, ¿soy la voz del snack o la siela del snack? Porque siempre es mi siela, mi siela, entonces es la siela del snack. Yo dije que para hacer un proyecto de este tipo, lo ideal es hacerlo todos los días de la semana. Y recuerdo que Alf, que es el director del snack, me dice, ¿tú estás segura de lo que estás diciendo? Y yo, sí, vamos a darle. Tenemos dos años ya. Diario. Diario. Y ha habido momentos incluso donde hemos tenido pautas comerciales y ha salido contenido orgánico. También tuvimos paralelamente, yo comencé con Bien Picadito, que es una hermanita, que por cierto, Paloma, que está contigo en la radio, tuvo un tiempo en Bien Picadito. Pero llegó un momento que dije, miren, me voy a volver loca. Yo no puedo con todo esto. Y tuve que soltar, me quedé solamente con ahora los aves del snack. Del snack. Y con lo dice Cris. Y ahora todas las noches con luna llena. Con luna llena, que eso ha sido otra locura. Cris, realmente hay una cosa muy importante y es la manera en que tú has emprendido basado en una palabra que para mí es la verdadera magia o el verdadero secreto, que es la perseverancia. Sobre todo, Cris, porque me identifico contigo porque también soy muy perseverante, pero cuando tú emigras de un país a otro por necesidad, no por opción, sino porque ese país tuyo que tanto amas, tu tierra, Venezuela, te lleva al límite de decirme tengo que ir, me debo de ir. Entonces llegas a República Dominicana a empezar de cero. De cero. Y aquí es, y ahí hay una parte súper interesante. Mi papá era dominicano. Mi familia es de Moca, de Villatrina. Mi papá fue un dominicano de los miles que emigraron a Venezuela. En 1968 llegó mi papá a Venezuela. Pero ahí, Cris, yo quería hablar un poco del tema del comenzar de cero, de la historia del inmigrante, porque es una historia difícil, sobre todo cuando se va, se deja lo de uno, la tierra, la identidad, por necesidad. Y a mí me parece interesante cómo la vida es tan cíclica, ¿no? Que te contaba mi papá va a Venezuela, Venezuela trató a mi papá súper bien. Entonces tu papá sale de Villatrina y se va hasta Venezuela. En el 68, sí, se fue con mi tía. Lo gracioso es que mi tía se devolvió y mi papá se quedó. Mi papá conoció a mi mamá y mi papá comenzó vendiendo periódicos en Venezuela. Mentira, Cris. Porque el inmigrante, ¿sabes? Que no mira para los lados. El inmigrante tiene que trabajar en lo que sea. Pero mi papá siempre fue muy bueno con la parte de electrónica, de eléctrica. Él, de hecho, fue suplidor uno de los más importantes en la ciudad donde estábamos nosotros, de materiales eléctricos a la industria petrolera. Pero empezó vendiendo periódicos. Vendiendo periódicos. Porque había emigrado de República Dominicana, de un campito. Exactamente, de Moca, imagínate. Y llega allá, él llegó a un punto fijo, la ciudad donde yo soy es una ciudad pequeña, pero es la ciudad petrolera. Él llega allá, bueno, él conoció a mi mamá, se casó con mi mamá, nosotros somos tres. Bueno, después se divorciaron, mi papá murió en el 2007. Pero por esas cosas de la vida, plan A de nosotros, primero fue Estados Unidos. Yo quería hacer una maestría. Resulta que cuando tengo que mandar la aplicación de la universidad, me chocaron el carro que yo iba a vender para pagar la maestría. Entonces, así como que, bueno, este es el universo dándome señales. Plan B, Canadá, mi hermana vive en Canadá. Tengo una amiga que a mitad del proceso, un año después, le niegan la visa. Y llega un momento que la situación se pone tan fea en Venezuela, que ya era como un desespero. Me tengo que ir. 2014, pero te estoy hablando que era que se te iba la luz todo el tiempo. A mí, realmente, mi detonante fue la batería de un carro. Eso fue lo más loco, porque se me daña la batería. Voy a buscarla, 5 de la mañana, cuando me atienden a las 11, me dicen, no, la batería del carro ya no está, tienes que volver mañana. Llego a las 3 de la mañana con el carro, porque tenían que ver que tu carro realmente tenía problema de batería. Cuando nos dan el ticket, 6 de la mañana, nos dicen, vuelvan a mediodía. Y le digo yo a mi esposo, vamos, comemos. Llego a mi casa, no hay ni agua ni luz. Y yo dije, ¿sabes qué? Se acabó, nos vamos. Pero en ese intermedio, a mi esposo lo mandan a hacer un estudio de mercado, Colombia, República Dominicana y Costa Rica. Y es él el que se enamora de República Dominicana. Él es el que me dice, ¿por qué no sacas tus papeles dominicanos? Y sabes que uno, como latinoamericano, tiene la idea del primer mundo, el primer mundo. Y yo, yo me quiero ir a Canadá, pero vamos, así conoces. Claro, yo vine, pero con mi carpeta bajo el brazo para pedir la nacionalidad que me corresponde por ser latinoamericano. Llego, hago un primer contacto de radio, pido la nacionalidad, resulta que me enamoré. Fue así como amor a primera vista. Amor a primera vista. Yo llegué a Santo Domingo y fue una cosa como que yo hubiese vivido aquí toda mi vida, me encantó. Hago el primer contacto de radio y ahí es cuando veo Radio Disney. Y fue la misma obsesión del snack. Yo dije, yo voy a trabajar en Radio Disney. Y le di, le di, le di. Después que llegué, me instalé. Pasaron cuatro meses antes de nosotros ya estar acá, vender todo. Y literal, empezar de cero. Sin nada de contactos. Mi esposo también sin contactos. Empezamos. Él recuerdo, él tiene unos zapatos que él dice que él no los va a botar porque él caminó muchísimo repartiendo currículums con esos zapatos. Ay, qué bello. Ya él tiene en este momento, le dieron una marca importantísima para todo el continente, pero empezó también de cero. Y en mi caso, me dan unas vacaciones en Radio Disney y en producción. Y yo así como que... Como para cubrir a alguien. Sí, era para cubrir a alguien de tanto que insistí. Claro. Porque me pegué como un chicle. Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Mira, estas vacaciones en producción. Perseverancia. Sí, y recuerdo que yo todavía le digo a mi esposo así medio decepcionada. Mira, me llamaron de Disney, pero producción. Tú sabes que yo lo que quiero es estar al aire. Pasan, pasé demos, 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 demos. Estando yo ahí adentro porque sabes que Disney tiene unas pautas muy específicas. Entonces, después de 785 demos y tres meses después, se abre una vacante y me contratan como locutora. Así fue como comencé, pero la historia ha sido larga, como tú, como tú lo decías al principio. Claro. Fueron siete años en Disney. Estuve en el Canal 16 haciendo un programa, era diario, se llamaba Hola Santo Domingo, en las tardes. Después pasé a fin de semana, después estuve en la opción de telecentro, yo hacía farándula popi en la opción, porque estaba May Fogón, que era la farándula guá, 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 y a alguien se le ocurrió que yo era popi. Entonces me ponen la farándula popi. Traté por un año de manejar la farándula, sabes, como con mucha delicadeza, evitando, pero bueno, hubo cosas que no funcionaron. Y fíjate cómo agradezco que si yo no hubiese salido de telecentro, no entro al proyecto del Canal 4, porque Iván estaba buscando gente que no estuviera en medios de comunicación activa en ese momento. Ah, y que gente, caras frescas. Exactamente, gente o caras que sean legendarias, como Lisset, por ejemplo. Lisset Selma. Exactamente, Aquiles Correa, que tenía rato también sin estar en televisión, pero ninguno de nosotros estábamos haciendo televisión. Entonces ahí fue. El Gordo Germán, Luli, Diana Phil, Poquetá en la Mañana. Exacto, Samir Saba. Sí. Está, a ver, estoy recordando Lumi Lizardo, que también está con nosotros. Sí, sí, él rescató muchas figuras maravillosas que no estaban al aire. Exactamente. Y trajo otras caras frescas dentro de lo que cabe. Exactamente, que están las dos niñas que ganaron el casting, que es Leila y Carla, unas de Santiago. Bueno, y Erlin, Saúl y yo, que somos, digamos, los nuevos, aunque tenemos un rato, en buen dominicano, guayando la yuca en los medios. Pero ahora es como que estamos en esta oportunidad. ¿Cuándo tú entiendes que fue el momento donde de todo ese perseverar y luchar y luchar por los medios, tú sientes que tú empezaste como estar económicamente un poco más tranquila para crear? Ajá, tocaste una parte súper interesante porque la gente se deja deslumbrar, los que estamos en medios de comunicación. No, señores, no somos millonarios, no ganamos un montón de dinero, tenemos que trabajar muchísimo, se trata de patrocinios. A veces hasta para conseguir los intercambios de ropa. Da brega. Claro, porque imagínate, uno en un programa diario, o sea, ni que yo tuviera el clóset de Kim Kardashian para tener todos los días de la semana un cambio de ropa diferente. Y cuando no te conocen, te miran así como que, de nuevo en dominicano, te aquerosean. Y te miran así como que, ¿cuántos seguidores es que tienes tú en las redes sociales? Ay, porque yo he visto a fulana que tiene 5 millones. Todas esas cosas cuestan. Y yo siento que ya cuando yo hice la fusión, que me mudo de Disney, me voy a los 40 principales, que estoy de 1 a 5 de la tarde también, entra el Canal 4 y entra en el Snack. Digamos que en este momento, 9 años después, es que yo estoy empezando a ver resultados. Y es bueno que tú lo digas, porque el otro día hablaba con una amiga querida, una influencer dominicana, pero realmente vive fuera. Y ella tiene una conexión, un engagement buenísimo, pero aquí no es tan conocida porque no vive aquí. Y ella me decía, y esto va para ti, querida Lili. Ingrid, pero qué difícil. Y yo decía, Lili, es así. El tiempo de Dios es perfecto. No dejes de perseverar, porque es que ven lo que uno está haciendo ahora y creen que ha sido fácil. No ha sido fácil. Es que lo ha logrado dignamente. Ha hecho su fila. Ha tenido que tocar miles de puertas. Muchísimas nos abrieron. Ha cogido lucha. Por más lindo que ustedes nos vean, estos no nos lo prestan. Lo vamos a devolver. No, literal, no todo lo que brilla es oro. Estábamos relajando con eso. Dije, bueno, no te lo pongan tu orden, vayan a Sandy Fashion. Y ella no, y esto. Y yo, bueno, los zapatos son míos. O sea, señores, tienen que saber que esto es un trabajo como otro cualquiera, donde hay que hacer la fila. Y te tienes que producir. Y te tienes que producir. Escondidito. Y tú puedes ir súper sencilla. Pero aquí no. Tú tienes que simular que tú eres la gran estrella y verte fabulosa. Aunque estés llorando por dentro, seguimos conociendo a esta mujer al borde, comunicadora, locutora. Bueno, es una gran persona, sobre todo, que estoy descubriendo. Cris Viñas, esa voz del Snack Report, de lo dice Cris. Ahora también la pueden ver diario en Luna Llena, una venezolana dominicana. Exactamente. Adoptada, querida. Uy, yo soy una arepa con mangú. Así me defino. Creo que es lo que mejor me define en la vida. Y en realidad, vienes de una familia de papá dominicano y mamá venezolana, así que sí. Exactamente. Y sabes que además, Ingrid, el vínculo entre Venezuela y República Dominicana es increíble. ¿Verdad? ¿Qué nos parecemos? Mira, yo no sé si mucha gente lo sabe, pero una Navidad en Venezuela, sin labillos, Caracas, boys. ¡Dominicano! ¡Ay, claro! Una Navidad en Venezuela sin ese caballero no existe. La música de él es la típica navideña venezolana. Nosotros pensábamos que las chicas del Cannes eran dominicanas, eran venezolanas, que Wilfrido era nuestro, que Rubí Pérez. Toda esa gente nosotros la amamos y por eso siempre digo el vínculo y nos parecemos. Sí, nos parecemos bastante. Yo creo que sí, porque además nos caemos súper bien. Sí, sí, sí. Súper bien, es increíble. Mira, Cris, hablábamos de un tema importante y era de lo que te llevó a estudiar psicología finalmente, que es lo que está haciendo actualmente junto con todos los trabajos que mencionamos. Cuatro trabajos. Ella estudia psicología, claro, porque ella no tiene hijos, déjame defenderme, hija. El perro. El perro. Estudia psicología, está al borde de graduarse y nos unió a esa conversación que las dos hablamos de salud mental abiertamente, para que si tú lo estás viviendo, sepa que no estás sola, que se vale no estar bien, que se vale pedir ayuda, que existe ayuda, que se puede salir de ansiedad y depresión o se puede aprender a vivir con ella cómodamente, incluso ser feliz, como yo digo, en medio de la tormenta. Cris, cuéntame cómo conoces tú una persona tan alegre y optimista a la depresión. ¿Sabes qué? Cuando yo lo dije, en el momento que yo supe que tenía ansiedad, porque mucha gente vive ansiedad y no saben que padecen ansiedad, yo no sabía que tenía ansiedad. Llegué aquí 2014, la ansiedad me explota en el 2019, pero ya venía arrastrada desde hacía muchísimo tiempo. Síntomas, me dolía el pecho. Yo decía que tenía cansancio histórico, siempre me sentía cansada. En esa época yo hacía crossfit y el doctor me dice que eso fue, digamos, lo que no me dejó llegar más abajo. ¡Wow! Porque, ¿sabes? Todas las endorfinas, los neurotransmisores, pero sin embargo sentí un vacío. O sea, el ejercicio te salvó la vida. El ejercicio me ayudó muchísimo a no estar peor de lo que estuve. Pero fíjate, en ese momento me había ganado el micrófono de oro del círculo de locutores por el trabajo en Disney y no me llenaba. En el trabajo de la radio me estaba yendo y no me llenaba. Tenía un buen matrimonio y no me llenaba. Cuando llegan esas vacaciones navideñas, yo no me quería levantar de la cama y le digo a mi esposo un día, él me ve apática y me dice, ¿qué te pasa? Yo le digo, no me quiero levantar. ¿Y sabes qué? Si yo me levanto y me aplasto un camión en este momento, a mí me da exactamente lo mismo. ¿Tú sentías eso realmente? Absolutamente. No sentía que tuviera nada que me hiciera tener ganas de vivir. O sea, realmente lo sentí. ¿Tú entiendes ahora qué ha pasado y que lo superaste y que lo estudias incluso? ¿Qué tú entiendes que te llevó a ese desbalance químico? ¿O fue una situación? ¿Qué tú sientes que te detonó en ti esa ansiedad y depresión? Mira, en mi caso, realmente, sí, mi papá dominicano, bueno, ellos se divorciaron mi papá y mi mamá cuando mi mamá estaba embarazada. Mi mamá fue esta típica mujer, ¿sabes? ¿Qué le dio ella sola? ¿Qué hizo todo lo que podía? Pero como todos los padres, evidentemente, y yo sé que cuando tenga hijos también voy a cometer muchísimos errores, una mujer sola o estás pendiente de ciertas cosas emocionales o te ganas el moro, no puedes hacer las dos cosas. Mi mamá es un mujerón, tres muchachos, ella sola, estudiamos en muy buenos colegios. Mi mamá es, o sea, para mí, la mujer más admirable que yo conozco en mi vida es a mi mamá. O sea, ella salió con el cuchillo en la boca a buscar el moro de sus hijos. Y ella nunca permitió, yo estudié en un colegio católico que era de los mejores de la ciudad y yo a estas alturas lo veo. Yo solo tengo un perro y yo digo, mi mamá, ¿cómo lo hizo? Porque tres niños, tú sola, embarazada, o sea, es totalmente admirable. Y ahora que estoy conociendo de la carrera, efectivamente, el bebé desde que está en el vientre sienta absolutamente todo. Tú estabas en el vientre en el momento del divorcio. Yo nací en medio del divorcio, yo nací en medio de esa separación. Entonces, te puedes imaginar que hubo una serie de factores que venía arrastrando. Yo sufrí de bullying en el colegio también. Yo usé lentes, usé aparatos. Yo era Betty la fea. O sea, usé lentes, usé aparatos. Y sabes que los niños pueden ser muy crueles. Y yo era como el caballito de batalla. Yo crezco, tuve como que este, como dicen, el brillo de la adolescencia. De paso, yo crecí muy tarde. Yo fui pequeñita de tamaño como hasta los 15 años. Ahora mido 5 o 8, pero eso fue como después de los 17 que yo me terminé de estirar. Entonces, siempre era como el rena cuajito. Mi hermana es preciosa. Entonces, como que mi hermana siempre fue la niña linda. Ya yo venía arrastrando todo esto. Pero digamos que como siempre usé el humor de mecanismo de defensa. La gente me veía súper feliz. Y yo decía, ay, no, eso no es nada. Y me hacía la loca. Pero sí, tenía años sintiendo cosas que no me sentía bien. ¿Una niña herida? Una niña herida. Mi niña interna estaba destrozada totalmente. ¿Qué detona? ¿Qué fue eso que pasó que te llevó contra el piso? La migración. Efectivamente. El duelo migratorio es real. El duelo migratorio existe. Así tú estés bien. Así hayas emigrado en pareja. Así los dos se apoyen. Todos lo vivimos de manera diferente. Hay gente que tal vez se siente un poco triste. Otros se deprimen. Otros nos da ansiedad. Cuando yo llego con el doctor Jacobo Fernández. Jacobo, tú me vas a tener que pagar. Porque cada vez que voy a una entrevista hablo de ti. Es maravilloso. Ese caballero, mira, cuando la gente no hablaba de bipolaridad en República Dominicana, él se la detectó a mi primo. Cuando empezamos a hablar de esto, me toca ir con él. Ya le estaba atendiendo a mi esposo. A mi esposo le explotó con una depresión. Entonces era, él tenía la depresión y tú la ansiedad. Exactamente. Tú entendiste, ahora tú puedes ver la diferencia. Porque hay mucha gente confundida. Absolutamente. Porque además tiene mucho que ver. A mí el psiquiatra me explicaba que tal vez por mi personalidad yo no me deprimí. Y me dice, tú tienes unas cuantas barajitas que saliste barata. Fue lo que me dijo. Por tantas cosas que tú traías acumuladas. Me dice, mucha gente en situaciones como la tuya tienen depresiones severas. Hay gente que termina suicidándose. Pero a ti me dijo, agradece que en medio de todo fue ansiedad lo que te dio. ¿Esa ansiedad en algún momento te convirtió o te pasó que te dieron ataques de pánico? Nunca llegué a tener ataques de pánico. Solamente me dolía el pecho, pero es por lo mismo. Yo creo que el humor, mecanismo de defensa me funcionó perfectamente. Y recuerdo. ¿Qué te preocupaba? ¿Qué te lleva al psiquiatra? Todo, todo. Es que cuando overthinker, o sea, piensas demasiado cosas sin importancia, tú le das como más importancia. Pero ese momento en el que yo dije, básicamente no quiero seguir viviendo. Ese fue el momento donde voy al psiquiatra. Jacobo me conocía porque ya le había tratado la depresión de mi esposo. Ok. Y cuando yo le empiezo a contar todo, yo recuerdo que él estaba con la boca abierta. Y él me dice así como que, en serio, porque no hablo mucho de mi vida personal. No hablaba mucho, porque ahora soy libro abierto con todas esas cosas, porque necesito que la gente entienda. Porque hay que romper un tabú, mi gente, de que está bien o no está bien. Exactamente. Hay que hablarlo, hay que buscar ayuda. Y recuerdo que cuando yo le comenté, porque no lo comenté cuando me empecé a medicar, me mandan medicación y me mandan terapia. Tres años de terapia y tres años de medicación. Recuerdo que yo comenté en mi trabajo que yo estaba padeciendo ansiedad ya cuando estaba quitándome la medicación. Y la cara de todos fue, en serio, la persona que llega feliz a las seis de la mañana a despertar a toda la ciudad tiene ansiedad. Y yo, sí, efectivamente. Y ahí yo empiezo a hablar con el psiquiatra y le digo, ¿por qué no nos organizamos? Ya que yo hablo tanto y tú conoces, ¿por qué no hacemos unas charlas? Hablando acerca de salud mental, yo no tengo problema en decirlo. Una amiga se me cruza y me dice, pero la UTE da psicología. Y yo, ¿yo puedo estudiar psicología en mis 30? ¿En serio yo puedo estudiar después de grande? ¡Claro! ¡Claro que se puede estudiar! Y ya me gradué el año que viene. Y he entendido muchísimas cosas y mi misión, yo siento que mi misión en este momento va a ser hablarle a la gente. De hecho, si ustedes entran a mi Instagram, arroba lo dice Cris, lo que tengo opinado es cuando yo dejé la medicación, que ese es otro proceso. Dejar la medicación es... Estamos conociendo la parte más humana, como me encanta. Y ella vino de nuevo a abrir su corazón con nosotros para hablar de un tema que nos ha unido de una manera u otra, que es el tema de la ansiedad. Porque ambas tenemos ansiedad y hemos tenido que aprender a convivir con ella. Exactamente. Y ambas sabemos lo que es una crisis. La ansiedad. Cuando estamos por tocar fondo con la ansiedad. Efectivamente. Y habíamos quedado con el tema de la medicación. Sí. La gente que tiene pánico a la medicación. Te dicen y es como que el fin del mundo. Cris, es una realidad tan grande, el tabú que hay con la medicina para la salud mental, que yo tengo que reconocer que tanto que lo he hablado y tantos terapeutas que llevo a mi show diario en la radio y aquí también, tantas historias que he compartido. Y sin embargo, la última crisis que tuve a mí me dio brega. Aceptar ir al psiquiatra, porque eso implicaba que probablemente tendría que volver a la medicación temporalmente. Y hasta yo siento... Sabiendo lo que sabes. No sé, no sé. Estoy luchando con eso y quiero que la gente suelte ese tabú, porque podemos salvar vidas. Miles de personas no se suicidarían si tuvieran ayuda a tiempo. Tú sabes que yo creo que la parte clave de todo esto es buscar ayuda profesional. Porque muchas veces, de repente, hablo contigo, ¿no? Tú tienes ansiedad y tú me dices, no, yo tomo tal cosa. No, eso no funciona así. Todos los organismos son diferentes. Seguramente, tú y yo lo hablamos, tu medicación y la mía no fueron la misma. A mí me tocaba tomar sertralina, 100 miligramos de sertralina diaria por tres años. Pero ¿quién lo determinó? El doctor. Y son dos cosas que van de la mano. La medicación te alivia los síntomas. La terapia va a la causa. Por eso es tan importante tener un profesional capacitado que te haga las dos cosas. O si tu psiquiatra, de repente, no cubre esa parte, ve con un psicólogo también. Tiene que hacerlo. Claro que tienes que hacerlo, porque son importantes. La medicación sola no te va a sanar. La terapia sola funciona, pero tú tienes que lidiar con los síntomas. Es a largo plazo y te puede costar la vida. Claro. Si a ti te da un dolor de cabeza, ¿qué es lo primero que haces? Primero, si uno tiene una migraña crónica, va al médico y le va a mandar una medicina y uno se la toma. Si uno tiene palpitaciones y va al cardiólogo y él encuentra que hay un tema de depresión, él nos medica y uno se la toma y no, ni siquiera lo busca en Google. Exactamente. Pero cuando es de salud mental, hay tabú, hay tabú, hay incredulidad. Y quiero que tú le digas a la gente, no voy a hablar de mí, sino de ti. ¿Funcionó la medicina? Pero funcionó perfectamente. Yo tomé desde el 2019 hasta el 2022. Tres años completos. Aquí viene un tema. A mí me encantaría que se retome el tema de la ley que están buscando aprobar para que las ARS cubran la salud mental, que no la cubren. Y es carísimo, porque mi tratamiento me costó muchísimo dinero. Eso sí, el seguro solo me cubría 30% de la consulta y reembolso. ¿Por qué no era que la cubría? No, reembolso, reembolso. ¿Y qué pasa con la gente vulnerable económicamente? Que tienen los mismos problemas, porque todos somos igual de vulnerables y todos tenemos diferentes cruces que cargamos en algún momento de nuestra vida. ¿Qué pasa con el que no la puede costear? Bueno, que las consecuencias pueden ser trágicas. Y entonces terminan en la calle, como hemos visto casos de personas que terminan desnudas en la calle o tirando piedras que cuestan una vida. Exactamente. Cuando simplemente a tiempo pudieron tener una ayuda que no les permitiera llegar a tocar ese fondo fondo del que ya, si no tienes una gran familia que te respalde y un cierto nivel adquisitivo, ¿cómo lo sacas? No hay manera, no hay manera. Porque, y no es, como alguien me decía, es que la depresión es la enfermedad de los ricos. Ojalá, ojalá fuera la enfermedad de los ricos. Ustedes no se imaginan cuánta gente que anda a pie, que anda manejando su concho de repente, está padeciendo una depresión, tiene ansiedad y no tiene la más mínima idea y no tiene los medios para hacerlo. La gente no estará asaltando y cometiendo actos de delincuencia, que a lo mejor todo comenzó con un tema de salud mental que lo llevó a la locura. Porque un tema de salud mental no medicado, por ejemplo, la bipolaridad, la esquizofrenia no medicada, es realmente, te puede ocasionar brotes psicóticos que son brotes de locura. Yo entrevisté a un chico periodista espectacular que tuvo un brote psicótico que lo llevó desnudo, ahora, a hacer una locura. Imagínate. Imagínate que eso fuera coger una pistola y matar a alguien. Exactamente. Una persona que tiene problemas de salud mental tiene necesariamente que tener acceso a la salud. Y fíjate que a mí el psiquiatra que me atiende me explicaba, obviamente por cuestiones profesionales, no me va a dar nombres. Claro. Pero me dice, no te imaginas la cantidad de gente bipolar y esquizofrénica, figuras públicas con cargos importantes que existen y llevan una vida normal. ¿Por qué? Porque está el tratamiento. Vivimos en el siglo XXI, época en la que es tan sencillo, los medicamentos cada vez tienen menos efectos secundarios. Ah, sí. Y no es lo mismo en primera generación que en quinta generación. ¿Algún efecto secundario que tú dijeras, wow, fue fuerte la medicación porque tuve qué? A mí me costó mucho fue dejarla. Cuando ya llegamos el momento en el que vamos a bajar la medicación de 100, pasamos a 50, de 50 a 25, 25 interdiarias. Esa es la parte que no me gusta. ¿Cómo lidiaste con eso? Terrible, terrible, terrible. Lo hice en vacaciones, de hecho, porque ya yo sabía lo que iba a pasar. Te da síndrome de abstinencia como cualquier persona que consume sustancias ilícitas porque es algo que tu cuerpo ya se acostumbró. Pero fíjate que la última vez que yo tomé la pastilla me dio ansiedad. La pastilla que me la quitaba me dio ansiedad. ¿Pero qué pasó? Náuseas, pasé como cinco noches que no dormía porque el cuerpo me lo estaba reclamando. El doctor me decía, si tú la necesitas, y hubo fuerza de voluntad, porque él decía, yo la voy a dejar, yo la puedo dejar. Cris, hay algo que yo quiero recalcar porque yo viví esa experiencia y hubo una vez que lo hice mal porque lo hice sola por mi cuenta, no de la mano de mi médico, y la pasé muy mal. Para uno, medicarse para la salud mental tiene que ser de la mano de un médico. Por supuesto. No existe la automedicación que no sea riesgosa. No importa que Cris te diga, porque lamentablemente en este país la medicina para la ansiedad y la depresión la venden over the counter, o sea, la venden en la farmacia sin receta. Solamente requieren receta los ansiolíticos, que es otra parte de la medicación, pero los antidepresivos, todas esas pastillas de las mejores generaciones se consiguen en la farmacia. No te automediques, no te lleves de tu amiga. Cada organismo y cada salud mental y cada situación y proceso es distinto. Es único. Es único. Inclusive hay gente que tiene lo mismo y la pastilla que le funcionó a ella no me funciona a mí y tienen que probar otra. Tienes que tener un acompañamiento médico. Esa es la condición que yo te pido de amiga a amiga, de mujer al borde a otra a otro. Tienes que tener el acompañamiento de un médico. Otra cosa. Si vas al médico y te medicas y no tienes un acompañamiento psicológico de terapia, no vas a sanar esa niña herida o esa causa o esa raíz que te lleva a padecerla. No hiciste nada. Si estás haciendo, si estás haciendo. Si estás haciendo, pero no es suficiente. Es como ponerle una curita ya, pero tienes, no sé, si tienes una fuga gigante y le pones un tape ahí. Luego revienta de nuevo. Claro. Entonces tienes que tener un médico a mano, aun cuando la dejes, tienes que hacer ese proceso como tú lo hiciste, con un médico. Exactamente. Ahora esto, ahora aquello. ¿Qué pasa? No te sentiste en vigor. Estos tienes a quien llamar, tienes a quien acudir. Eso sí que es importante. Y no está mal, porque sabes que no es un proceso lineal. La gente cree que la sanación de una depresión o de una ansiedad, incluso hay gente que tiene distimia, que el DCM5 lo está peleando, pero la distimia todavía existe. La distimia, explico. Es la depresión prolongada. Es una depresión que siempre te acompaña, que está escondida, sale, entra. Pero estos procesos de salud mental no son línea recta. Hay días donde te sientes el rey del mundo y hay días donde te sientes una cucaracha aplastada. Es normal, es totalmente normal. Aun cuando estás en un buen momento. Hay días donde nos sentimos pequeñitos. Exacto. Te pasa, yo sé que te pasa, porque es humano, es parte de nuestra humanidad. ¿Cuándo es el momento de buscar ayuda? Cuando esa tristeza, por ejemplo, en el caso de la depresión, se instala y no se va. Exactamente. Cuando esa rabia, cuando ese deseo de no estar se instala y no se va. Porque uno se conoce. El alma sabe cuando uno está bien con uno. Hace poco entrevisté a Gaby Arriaza, donde su persistencia en que ella no estaba bien le salvó la vida. Imagínate. Porque incluso le llegaron a decir que era una depresión y la medicaron. Y claro, la ayudó un poquito, porque si tú estás mal de salud, obviamente tus nervios están alterados. Pero uno tiene que escuchar su cuerpo y creer en uno. Si algo no está bien, si yo soy optimista, si yo soy energética y yo no me quiero parar de la cama, no un fin de semana, no una vacación porque estuvo estenuada. Uno sabe, cuando eso está instalado ahí no se quiere mover y no es uno. Uno no se reconoce. Ese es el momento de buscar ayuda. Yo sé que ya hay un grupo de doctores, de psiquiatras que están tratando con la ley. El diputado de la capital, Aníbal, él está tratando, él ha hecho eventos incluso. Y a mí me pareció tan descabellado que él dijera en un evento que al resto de los que le acompañan en la asamblea, en los cargos, dicen que no es una prioridad. Es increíble. Ahora imagínate. Quiero felicitar a esta persona, a este señor Aníbal, porque incluso lo llevé al programa porque está peleando con una sociedad que lamentablemente tenemos mucha ignorancia en los temas de salud mental de todo tipo. Igual que en el tema de la violencia y de las emociones y de la mujer. Pero fíjate, Ingrid, yo me voy un poco más allá. No puede ser. ¿Cuánta de esa violencia que tenemos de repente en el tráfico, que la gente está como con una amargura? ¿Cuánta no será una ansiedad no diagnosticada? ¿Cuántas personas de esas no tendrán una depresión y no lo saben? ¿La canalizas mal? Y fíjate, ¿por dónde explota el problema? Oye, yo he conocido parejas que han perdido un hijo o incluso lo vi en mi casa porque un duelo o un tema de salud mental no manejado frente a una persona que sí está en crecimiento y esté manejando y buscando ayuda para sus emociones es un detonante para dejarlo atrás. Efectivamente, y puede dañar familias, puede dañarte la vida entera. El consejo es si sientes que hay una tristeza permanente, si sientes, tú lo acabas de decir, la intuición, yo creo mucho en la intuición. Yo le llamo la voz del alma. La voz del alma, de la conciencia, el universo, Dios, lo que tú quieras creer. Pero si tú sientes que hay algo que te está diciendo, esto no está funcionando bien, por favor, busca ayuda. Y vamos a ver, ok, ahora mismo tenemos un tema de la economía que no nos permite accesar a través de la ARS. Ya muchos seguros, pero obviamente los más costosos, están cubriendo la terapia, por lo menos 50 consultas al año, que en mi caso me ha beneficiado. Pero ¿quiénes tienen acceso a un seguro? Un platino. Exacto, estoy hablando de un platino. Entonces necesitamos que eso llegue a todos. Incluso el que tiene cenaza, que es el más básico, pero que está funcionando muy bien, pero que entre con el tema de salud mental. Y hay fundaciones que están tratando de ayudar, pero no dan abasto. Ahí es que voy. Es demasiada gente. Ahí es que voy. Mientras tanto, la prevención funciona. La prevención es elige a quién sigues. Sé selectiva en tus afectos, en tu grupo, con quién te reúne. Dicen que uno termina pareciéndose a las cinco gentes con las que más convive. Entonces no te junte con gente dañada, no te junte con gente viciosa, no te junte con gente que va en un camino de perdición si tú tienes un camino de crecimiento. Entonces fíjate de quién te rodea, a quién sigues en las redes sociales, con quién te conecta, qué libros lees, cuántas cosas que podemos leer ya gratis a través del internet o de YouTube. Hay programas como Mujeres al Borde que de verdad y el mismo Luna Llena que te entretienen y te aportan y te aportan crecimiento. Entonces trata de buscar crecimiento y prevención, mantente enfocado en lo positivo. Diste un tema clave, no se dejen llevar de todo lo que ven en las redes sociales. Los filtros existen, esa perfección, esas vidas maravillosas que vemos. Eso es un año de foto. Claro, lo acabamos de decir, señores, esta ropa la vamos a devolver después que terminemos esta entrevista. No todo lo que brilla es oro. Así que enfocados y que nada te saque de realmente lo que tú eres, lo que tú quieres ser. No te dejes llevar por el brillo y sobre todo, repito una vez más, busquen ayuda. Arroba lo dice Cris, mis redes sociales, porque mis DMs están abiertos. Si tienes, si quieres hablar con alguien, si quieres pedir orientación, está abierto. Mucha gente cada vez que toco este tema me escribe y me pregunta quién te atendió, cómo lo supiste. Soy un libro abierto para esas cosas. El año que viene me graduó y mi meta de la vida es comenzar a dar charlas. Las quiero dar gratuitas, que la gente pueda ir y la gente sepa identificar, la gente sepa cuándo es necesario. Y no hay cosa mejor, Cris, que cuando tú puedes hablar, tú tienes que tener la voz experta. Por eso nos acompañamos de esos expertos. Pero me encanta también la voz vividencial de quien lo ha vivido y puede abrir su corazón como tú. Y decir, yo lo viví, lo sentí de esta manera, lo manejé de esta manera, esto me funcionó, esto no me funcionó. Porque eso es lo que les dice a ellos, que no están solos, que no estás sola, no estás solo. Estamos aquí contigo. Cris, gracias por esta conversación. Gracias a ti. Pronto verán a Cris, no, a Ingrid y Cris o Cris e Ingrid. Ay, ay, ¿qué será lo que vamos a hacer? No sé, pero algo haremos, algo haremos y prometemos que va a ser con propósito, pero con memes. Con memes, el que domina el meme domina el mundo, yo lo dije y lo repito. Por eso me voy a pegar de Cris y ella se va a pegar de mí. Gracias, Cris, de verdad. Gracias a ti. Siguiente, todos los sábados a las 10 y media, una entrega, una entrevista, una historia de vida que nos inspire. Y recuerda que seguimos diario en la radio interactivo. Ahí estoy con Bárbara Plaza, Paloma Rodríguez, el Candyman y muchos expertos que los llevo día a día para que nos ayuden a crecer, nos iluminen el camino. Mujeres al Borde en la radio de 2 y media a 2 por Estrella 90 en la 90.5 FM. Y esto va ahora mismo a nuestro canal de YouTube que lo contiene todo para ti, Mujeres al Borde RD. ¿Ya te suscribiste? Los quiero.